Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos y bendiciones para todos. En este video vamos a preparar un estofado de res con papas, chícharo, zanahorias y todo eso. Vamos a cortar la carne de res. Yo pedí bistec suave y lo corté en trozos pequeños. También vamos a necesitar dos chiles, guajillos, dos tomates. En un sartén vamos a poner poquito aceite. Después le vamos a poner la carne y vamos a poner un poquito de sal. También pimienta y cebolla picada en julianas delgaditas. Después la vamos a tapar y dejar cocinar. En un poquito de agua vamos a poner los dos chiles y los jitomates a cocer. También vamos a necesitar comino, pimienta, sal, un ajo y un pedazo de cebolla. Yo piqué la papa, la tengo en trocitos y abrí una lata de chícharos y zanahorias. Pero ustedes si lo quieren utilizar fresco y picarlo está muy bien. Es papa, zanahoria y chícharos. En la licuadora vamos a echar los dos jitomates y los dos chiles que habíamos cocido en agua. Ya le echamos agua y le vamos a echar las especies que ahorita les había dicho que son cominos, sal, canela, pimienta, ajo y cebolla. Y los vamos a moler todo eso en la licuadora. Ya después se lo vamos a poner a la carne una vez que ya está guisada, bien cocidita, bien guisaditas, le vamos a poner lo que molimos en la licuadora. Ahora, para que hierva lo vamos a tapar, que hierva con ese caldito que le echamos. Si ustedes lo quieren más picoso, póngale más chile o chile de árbol. Yo le puse chile guajillo porque no lo quería picoso. Pero si ustedes lo quieren picoso, póngale chile de árbol. Ahora le vamos a poner los chícharos, la zanahoria y las papas. Ya una vez que le pusimos todo, las papas, el chícharo, la zanahoria, la salsita, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir. Lo vamos a dejar hervir hasta que la papa esté suavecita porque recuerden que la zanahoria y el chícharo yo los puse de lata. Y pues una vez que ya haya hervido todo, este es el gran resultado. Saludos y bendiciones para todos. Gracias.